Y lo hacemos yendo al Instituto Pinos de Anchorena, sede Florida, Vicente López, que, como anticipamos en el programa anterior, realizó el acto de colación de las promociones 2021 y 2022 de las Tecnicaturas en Enfermería y Análisis Clínicos. Hoy tenemos más testimonios. Pasamos momentos difíciles en la pandemia, pero gracias a la capacitación de años pudimos pasarla muy bien en el sentido de la parte educativa, la gestión. Tenemos una plataforma virtual muy grande, muy efectiva, y capacitados los profesores. Eso fue un avance muy grande. Mar del Plata sufrió mucho la pandemia, sobre todo los institutos, en el cual tuvieron que hacer a veces los estudios por WhatsApp. Nosotros dábamos clases como si estuvieramos presenciales, con nuestra plataforma virtual, que realmente es una maravilla como está. Y sabíamos muy bien que algún día se iba a usar, porque DIPREGEP tiene el problema de la prensa de haciabilidad y no la virtualidad. Y ahí teníamos ese problema. Pero apostamos hace años a la plataforma. La usábamos para la parte administrativa, simplemente, capacitando a los profesores, pero nada más que era para eso. Y bueno, fue el momento de la pandemia en el cual se puso en práctica el 100% de la virtualidad, con un éxito muy importante, porque no perdieron un solo día de clase. Y realmente fue una experiencia maravillosa que tuvimos nosotros. Hoy en día la seguimos usando, DIPREGEP volvió a parar todo lo que era virtualidad, pero nosotros estamos usándola ese 30% que te permite. Pero realmente fueron momentos muy difíciles para todos, ¿no es cierto? Más adelante, en próximos programas, tendremos más detalles de esta nota.